Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo Ay, Chabela, y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo Ay, Chabela, cuando paso caminando debajo de tus ventanas, te echo un grito Surco, ay, Chabela Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dice ¿Qué quieres, hijo? Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños se contemplo y te digo Ay, Chabela Cuando al final caminando con tus curvas enseñando yo me digo Ay, en esa cola si me formo Ay, Chabela Después te veo vacilando y con otros coqueteando y te digo Ay, ay, ¿a poco así? Ay, Chabela Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera Ay, ay, Chabela Después te veo vacilando y con otros coqueteando y te digo Adiós, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños se contemplo y te digo Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela